Puro pabellón, puro calumbo, puro calumbo Pabellones, pa-pabellones ¡Vamos, Rodríguez! Puro pabellón, puro calumbo, puro calumbo, puro calumbo, puro calumbo, puro calumbo Puro, pabellós, puro calumbo, puro calumbo, puro calumbo, puro calumbo, puro calumbo, pá,pabellós ¡Equeles pachones! ¡Vive, y loco! ¡Vive, y loco! ¡Equeles pachones! ¡Equeles pachones! ¡Ocho, pito, pico, guajaco! ¡Vive, y loco! ¡Los, el barco! ¡Equeles pachones! ¡Toca, toca, el barco! ¡A ver, ¿te quieres mirarte? ¡Vive! ¡Dímelo con hueva! ¡Dímelo con hueva! ¡Todos vengan a los palitos! ¡Todos vengan a los palitos! ¡Todos vengan a los palitos! ¡Al estilo hueva! ¡Hueva! 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 ¡Puro cholulo! ¡Puro cholulo! ¡Puro cholulo! ¡Puro cholulo! ¡Qué wey! Y la bajota! Santa, Juanita, Juan, Marín Échale que le ayudo Organización Matos, locos, locos, burritos Ese cara Chacos, caras, aviados Patos locos, niñas sin amor, niñas sin amor Ué, huá, hué, huá, hué, huá No es tan que te lo quería, oí para el toco, no es chingoría Con niñas sin amor, Juanito, Iman, Adrián, Chofi, Juan, Chucho, Efe, Gabriel Y yo te mando la sol Oye, que calor